La aplicación del QCD lo inicié a partir del primer semestre en que ingresé como profesor en la Universidad del Norte. Me enteré de esta opción a partir del programa que tiene el CEDU para los profesores de primer ingreso. Es un programa que es maravilloso, una opción que es maravillosa para nosotros los profesores y también para los estudiantes, porque nos permite de forma temprana hacer ajustes al curso que permiten tener un mayor y mejor resultado en los resultados de aprendizaje no solamente a los estudiantes sino también a los profesores. A partir de la realización del QCD viene luego un proceso de retroalimentación. Esa retroalimentación sirve para que funcionarios del CEDU nos hagan ver o nos hagan visibles elementos que están en los resultados de la evaluación que a simple vista no están. Mis resultados siempre han sido favorables. No obstante, siempre me han servido para hacer ajustes y ayudar a que el curso tenga un mejor desarrollo.